Los abuelos que están aquí, suban para acá, y los tíos, y los primos, las primas, y los etcétera, etcétera, no sé quién más. Los etcétera no, porque subimos todos. No, etcétera, sí también. Abuelo José, nosotros no bautizamos niños, pero los presentamos delante de Dios. Y es para nosotros una bendición poderlo hacer, y poder presentar a Samuel Arnero. Y yo no sé si yo pueda hacerlo. No sé si por internet alguien lo estará viendo allá en Cuba, pero va a estar grabado en la internet, y después ellos lo van a poder bajar en algún momento, que puedan entrar en la internet, para poderlo ver. Vamos a orar al Señor, y vamos a presentar a este hermoso minuto. Con el respeto y el cariño de los demás abuelos, pero este es el más lindo de todos. No, digo yo, el varón, el varón. Gracias. De todos los abuelos presentes y ausentes. Gracias, damos a Dios por su abuelo. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Vamos a bendecir. Mi corazón se regocina en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Jehová los ejércitos, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Jehová Gil, Jehová Chalón, Jehová Rafa, Jehová Siquem. Tú eres nuestro Dios, el Dios que hizo el cielo y la tierra. El Dios que no da el pie, nuestro pie al preparadero ni se duerme. El Dios que nos engrandece, ese es Jehová. Nosotros, santos de Israel, presentamos a este niño delante de ti. Nosotros bendecimos a Samuel. Yo como su abuelo, lo dedico a Jehová. Este varón es dedicado a Jehová. Por siempre, como Ana lo dedicó a Jehová, yo lo dedico y lo bendigo y lo declaro para la gloria del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Y nosotros, puestos de acuerdo, lo bendecimos. Tus abuelos aquí presentes. Lo bendicen sus padres. Lo bendicen sus tíos. Lo bendice toda la congregación. Lo bendice el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por este hermoso regalo que tú le has dado a Mary y a Melissa. Porque este regalo es para ellos. Y ellos lo comparten con nosotros. Pero este regalo es de ellos. Gracias. Porque ha sido una bendición. Gracias, oh Señor. Porque es un regalo tuyo para cada uno de nosotros. A ti lo dedicamos, mi Dios. Para la gloria de Dios. Y sus abuelos, su abuelo Humberto allá en Cuba, también lo bendicen. Sus tíos allá en Gawajay, también lo bendicen. Para la gloria tuya, oh Señor, lo acepte. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre que sobre todo dedicamos este niño para ti, Señor. Gracias, Padre.